Estamos de regreso. Información local, tras haberse mantenido hermético sobre el tema, este jueves el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada, por fin reconoció lo que se decía en Radio Pasillo, que recibió un partido con desorden administrativo y adeudo con proveedores de manos de su antecesor, Gerardo Trujillo, lo que ha provocado que el Comité Ejecutivo Nacional le retenga prerrogativas. El exsenador asumió la presencia del Comité Ejecutivo Estatal el pasado 5 de septiembre. Comentó ahora este 17 de diciembre que el partido debe cerca de 600 mil pesos a distintos proveedores, quienes debieron haber recibido su pago en la gestión de Gerardo Trujillo. Actualmente el PAN de Guanajuato, al igual que los demás partidos políticos, está siendo auditado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y se espera que el proceso concluya en febrero de 2016. De forma paralela, el Comité Ejecutivo Nacional, a través del despacho Suárez del Real y Galván Flores, revisa los estados financieros mes a mes. Por las anomalías detectadas, el Comité Ejecutivo Nacional decidió retenerle las prerrogativas al PAN de Guanajuato. Esto ocurre desde julio de este año, dijo Humberto Andrade. Aquí está, reconociendo por fin que no le entregaron buenas cuentas, Humberto Andrade Quesada, presidente del Comité Directivo del PAN en Guanajuato. Esto suscitaba, pues, que hubiera retrasos en programación de pagos, que hubiera retrasos en entrega de información, y eso es lo que hemos venido solventando. Yo les repito lo que he venido diciendo. Yo afirmo que el PAN de Guanajuato no volverá a tener una auditoría por falta de entrega de información, por observaciones o por rezagos. Que tengamos todas las que puedan ser sanas, bienvenidas, pero no por esos efectos. ¿Qué pasará con quienes resultan responsables de esta situación? ¿Habrá alguna información o cómo va a actuar? Este es un tema que suena mucho a estridencia, y yo les pido que sí seamos muy prudentes en ese sentido, porque previo a cerrar, no vale la pena hacer afirmaciones. Hay diferentes tipos de responsabilidades. Me refiero a que, bueno, pues, si hay una cuestión ahí que tiene que ser sabida y compartida por los órganos de vigilancia. Porque cuando ustedes me preguntan acerca de un dirigente en específico, aunque es obvio que él debe llevar la responsabilidad, también es cierto que hay órganos internos en el partido que debieron haber estado vigilando con mucho mayor prontitud estas cosas. Entonces, yo creo que habrá en su momento que...